¿Quién es el mobito que se cagó en la estrategia? ¿Quién hizo ese ensay que no sirve para una mierda? ¿Quién es el que probó la poronga de esto? Vamos a hacer un comercial de 50 segundos. De 40. De 30. De 25. De 20. De 10. Bueno chicos, vengo a reunirme con el cliente y paso a grifiarles lo que estuve hablando. Apa, miren quién llega antes del mediodía. La directora de arte. Bueno, ahora estamos todos. La idea es hacer un comercial que pegue, que venda, que gane cans y el lápiz de platino. Y que revierta las ventas que viene para el orto. Con sorpresa. ABC1. Humor, clase y emotividad. Mucho pastel, mucho azul y mucho Canadá. Bueno, amiguitos, ya brillaos a laburar. Bueno, pero eso no es todo, ¿eh? Otro fuerte aplauso para el que destrozó uno offline y se fue al gimnasio. También para el que en su puta vida vendió un aviso. Claro que sí. Un aplauso para la que llamó y tiró para atrás la campaña. Una buena, gente. Aprobaron el comercial. Vamos, grajo. ¿Y cuántas guites tienen? 100 lucas. Sí, Zay. Ja, ja. Ja, ja. ¡Hoy presenté el comercial! ¿Eh? Estaban los capos. ¡Contame, cómo te fue! ¡Para la mierda! ¡No es tan grave, che! ¿Sabes cuántos me bocharon a mí? ¡Sí, pero no me lo bocharon! ¡Es que me lo metieron en el orto! Soy el diablo. El loco y te salvo. Agranda el loco y te salvo. No, no, por... Y mujeres. Las más bellas del mundo. No, no, no. Ah, ¿qué haces, man? Vamos ahí a... ¿Cómo se llama? William & Kennedy, Amsterdam. Derecho. ¿Y dinero? ¿Dinero? ¿Dinerito? Un poco, ¿no? Matarías si te apurás. ¿Sabes qué pasa? Que... ¿Cómo es que tengo que estar al aire en julio? Sí. ¡Vos! ¡No, no, no! ¡No quiero agrandar el logo! Obviamente no sabes nada de la vida. ¡Sos vos el que no sabe nada! ¡De gráfica! Ah, un chiquián. Me dolió, negro, eh. Te digo la verdad. Y partió al medio el recorte del presupuesto. Negra, es Rodolfo de cuentas. Decile que estoy en reunión, que te diga a vos. Dice que me digas a mí. Decile que gustó mucho lo que presentamos, pero cambiaron el brief. ¡Otra vez la concha de su hermana! ¿Van a cambiar el brief? ¿Cuántas veces van a cambiar el brief? ¿Qué querés? Hago lo que puedo. ¿Para cuándo lo quieren? ¿Para cuándo lo quieren? Para hoy, como siempre. ¡Para hoy! ¡Hoy! Decile que voy a llegar. Pero si no lo aprueban, lo mato. ¡Shh! No, nada. Que va a pensar algo con mucho agua, Ernest. ¿Promete pautar como la gente en horario primetime y no en Canal 7 a las 3 de la mañana? Prometo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, taz, fiera! Mirá cómo tengo el pelo. Yo acá en ese así no voy ni en pedo, eh. Con las porongas que pensás, no vas a ir nunca vos. ¿Promete que lo va a filmar un buen director y no uno que filme fiesta de 15? ¿O van a ir su a? Prometo. Pero esto es una carpa, macho. Yo necesito ir al cartón, loco. ¿Promete testear bien y no con amas de caso amargadas? Sí. Decime la verdad. Tengo cara de boludo. Muchachos, no me pidan cosas lineales. Se los anticipo desde ahora, eh. ¡Vamos! ¿Qué reunión regional al pedo? Al pedo es esta reunión regional. Disculpa, ¿la reunión regional al pedo? La puerta 6. ¿Qué al pedo es la reunión regional? ¡Al pedísimo! Estamos yendo para allá. Pasa que hay mucho tráfico. Pero siempre lo mismo con ustedes. En serio, eh. Estamos a tres cuadras. ¿Dónde mierda es esto? Listo. A contar los guiones. Querido cliente, reconozco que nuestro enfoque ha sido demasiado naif. Que el bolero de Rabel y una proboleta no se llevan demasiado bien. Y que un tema de Madonna es demasiado oneroso para vender una rodaja de queso condimentado. Pido tengas a bien, rebrifiadme. ¡Rebrifiadme! ¡Rebrifiadme! ¡Sí! ¡Rebrifiadme! No está mal, ¿eh? Es mucho mejor que... Me te metemos del culo. ¿Qué sé yo? Che, che, muchachos. Miren lo que dice acá. Escuchen. Nueve de cada diez que leen este brief se vuelven putos. ¡Gay! ¡Animal gay! ¡Pero pará! ¡Nueve de cada diez! ¡Nueve de cada diez hombres! 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 ¡Nueve de cada diez случае! Bueno, entonces, ¿nos casamos? Sí, pero acordate que soy directora de arte y quiero hacer cosas buenas. Sí, y yo soy de cuentas. Cenefa, Collarín, Kako... Che, jugamos con el cliente, vayamos para atrás a ver si le bajan el martillo al guión. ¿No serán muchos opinando? Ah, venís con una idea. Te falta el producto. Mirá cómo te la devuelvo en línea. El producto, ¿no, vos? Disculpá, vos, no me di cuenta. Chau, forro. Chau, garca. Anda a cagar, a cagar, me haces limar en Guanaguay. Anda a cagar, a cagar, a cagar. Un aplauso para el que se bajó los lopas y presentó una chocada. Un aplauso para el que aprobó la del mono, sin el mono. Una ovación para el que escribió en Cannes lo que no puede ganar ni en Montreux. Y para terminar, de pie, aplaudamos bien fuerte a todos los que ponen de ejemplo a knife. Mamá, papá, ¿quién pautó? Un fuerte. ¡Jajajajaja. ¡Una mierda! ¡Otro guión de mierda me trajeron! ¡Piensa en otro! ¡Que dupla de mierda! ¡Anda a la coche de tu hermana! Para nadie. Carajo, como nadie lo aprobó, un banner también le dejó. Guión, 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 en tu cabeza hay un guión. Un día la agencia dejó en el guión de un banner, una gráfica opaca en la radio, un guión de TV, del recontra, 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 carajo. Como nadie lo aprobó, el cliente a la agencia fletó. Guión, 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 en tu cabeza hay un guión. Te gusta el guión, ese amor lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver león. Y ves que está, que va a estar, no lo podés errar. Vas a testear, a testear, a sufrir y a llorar. Como eran muchos, 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 todo el mundo opinan. Y nunca más, nunca más, lo pudiste arreglar. Y se filmó, se filmó y es una mierda tu guión. Y nada importa, es un garrón que tu cliente no olvidará. Nunca. ¿Me promete que no se va a ir de acá? ¿Y se me va a olvidar de todo lo que prometió? Sí, señora. Y lo filmás, lo filmás, te quedo para atrás. Es un desastre, es un desastre y no paras de llorar. Es una garcha, es una garcha, no tiene una favor. Es ese guión, es ese guión que te quedo para atrás. Es un desastre, es un desastre y no paras de llorar.